Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Este es un remedio de zumo de papaya y durazno para la indigestión. La combinación de papaya y durazno en un solo zumo ayuda a neutralizar la indigestión y restablecer la función intestinal. Usted lo que necesita es una rodaja de papaya, un durazno y un vaso de agua de 200 mililitros. La preparación es muy sencilla. Pela y pica la rodaja de papaya, pela y trocea el durazno, lleva todo a la licuadora junto con un vaso de agua, procesa todos los ingredientes y se sirve. Ante el primer síntoma de indigestión, lo ideal es beber un vaso. También se puede tomar regularmente como modo de prevención. Y si esto no resulta, es importante consultar a su médico. Las dificultades familiares podrían afectar al desarrollo cerebral de los chicos. Enfocarse en lo positivo ayuda a disminuir el estrés y el café previene el cáncer de colon. Los problemas familiares a principios de la vida podrían aumentar el riesgo de un chico de depresión y ansiedad, lo que también se vincula a alteraciones en la estructura cerebral a finales de la adolescencia y principios de la veintena, sugiere un estudio reciente. Pero los hallazgos tienen un lado positivo, dijo el investigador. Las experiencias de principios de la vida tienen un efecto en el cerebro, dijo el Dr. Jeffrey Borenstein, presidente de Brain and Behavior Research Foundation en la ciudad de Nueva York. Pero lo más interesante y emocionante de este estudio es que, igual que el trauma puede tener un efecto negativo sobre el cerebro, las experiencias positivas, incluyendo la terapia y otras intervenciones, pueden tener un efecto positivo sobre el cerebro joven y, en última instancia, afectar al nivel de funcionamiento del individuo. Borenstein no participó de la investigación y el hallazgo de que las experiencias infantiles pueden afectar al cerebro, resalta a la niñez temprana, no solo como un periodo de vulnerabilidad, sino también como un periodo de oportunidad, escribió el equipo de Barker. Y bueno, cultivar el sentido de la atención, entender cuáles son las necesidades del ser y cómo concretarlas, son dos de los cinco pilares que promueve el libro de Desestrésate, que el mentalizador estadounidense David G presentó recientemente y espera multiplicar en el resto del mundo. La razón por la que ahora escribí Desestrésate es porque yo quería enseñar importantes herramientas para ayudar a que las personas las puedan usar en su estilo de vida, en casa, en el trabajo, en el tránsito, en el aeropuerto o donde se encuentren. Cultivar el sentido de atención, estar atento, cultivar la inteligencia emocional, entender cuáles son las necesidades de cada individuo, cómo concretarlas y saber llegar a ellas, cultivar la comunicación consciente y descubrir cuál es el propósito de existir, son esos cinco pilares. La ciencia hoy en día también dice que si nosotros interpretamos estrés como algo que nos va a tocar, entonces nuestros químicos y nuestras hormonas nos hacen daño internamente. Y si no lo vemos como un ataque y somos capaces de verlo como un crecimiento personal, entonces tiene una somatización diferente y positiva, indica el autor de enfocarse en lo positivo, ayuda a disminuir el estrés. Y consumir regularmente café puede ayudar tanto a prevenir la reparación del cáncer de colon tras el tratamiento como a mejorar las posibilidades de curación, según concluye un estudio reciente del Instituto de Cáncer Dana Farber en Estados Unidos y que recoge la revista Journal of Clinical Oncology. En su estudio, que incluyó casi mil participantes a los pacientes tratados con cirugía y quimioterapia para un cáncer de colon avanzado, tuvieron una probabilidad un 42% menor de que el cáncer reapareciera y un 33% menos de riesgo de morir a causa de un cáncer tras consumir cuatro o más tazas de café al día, lo que equivale a unos 460 miligramos de cafeína. Cuanto más café consumían los pacientes, mayor era el provecho. Así, tomar una taza al día o menos no proporcionaba prácticamente beneficio. Sin embargo, a partir de cuatro tazas, los efectos positivos cambiaban significativamente. Se trata del primer estudio que realiza esta asociación entre la cafeína y la protección del cáncer de colon. Los bebedores de café tenían un menor riesgo de que el cáncer reapareciera y una supervivencia y posibilidad de curación significativamente mayor, explica el líder del estudio. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre anosmia, la pérdida del sentido del olfato. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado al Dr. Ramiro Almeida Narváez. Él es otorrinolaringólogo especializado en Francia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Ofelita. ¿Qué tal? Hola a todos. Y una vez más, un placer inmenso poder estar conversando con ustedes unos minutos. Gracias, doctor. Y siempre nos sorprende con sus temas. ¿Anosmia es el tema del día de hoy? ¿Qué significa, doctor? Anosmia viene de la raíz A, que significa sin, y osmia, que es olfato. Es decir, es la falta de olfato. La olfación es uno de los sentidos que nosotros tenemos. Entonces, podrán imaginarse ustedes cuán afecto se ve una persona cuando carece de olfato o su olfato está alterado. Debe ser, debe ser realmente muy grave, doctor, porque siempre necesitamos el olfato para todo. Sí. ¿Puede ser un problema temporal, doctor? Puede ser temporal como puede ser igual permanente. Una situación temporal depende las causas permanente. Un resfriado, por ejemplo. Exacto, un simple resfriado. Pero en cambio, una causa permanente tiene relación con un trastorno de tipo congénito. Hay personas que nacen lastimosamente con la falta de las placodas olfativas, se llama. Es decir, no se desarrollaron durante el crecimiento en el vientre materno y esas personas carecen de olfación. ¿Hay algunas, doctor, condiciones que están relacionadas con la anosmia? Varias condiciones. Condiciones como, por ejemplo, la edad, el tipo de trabajo, la actividad, el uso de ciertos fármacos, situaciones de, qué sé yo, algún tipo de trauma, algún accidente. Vaya, es un sinfín de cosas que es importante que el médico logre establecer cuál es la causa, por dónde ir encaminando con el paciente que tiene este tipo de trastorno. Hay varias formas, ¿verdad, doctor, de anosmia? Por ejemplo, está la hiperosmia. Ya, sí. Hiper es mucho. Hay personas que, en cambio, tienen un sentido del olfato que da miedo. Muy sencilla. Es una cosa increíble. Detectan, pero los mínimos olores, ellos lo detectan. Es fantástico. Sí se ve eso. En un porcentaje, más o menos de un 15, 20% de personas. La parosmia. Parosmia. La parosmia, en cambio, el paciente tiene un sentido alterado. Por ejemplo, muchas de las veces puede estar en un ambiente en donde hay un olor agradable, pero la persona lo interpreta de que es un olor desagradable. Interpretamos mal el olor, entonces. Eso, mal el olor, así es. La fantosmia. Fantosmia. Viene con situaciones de tipo alucinatorio. Eso se ve en bastantes personas que tienen, que presentan convulsiones, trastornos cerebrales. Entonces, sí, ellos dicen estar percibiendo algo que en realidad no hay. Ellos dicen, no, pero es que yo huelo a tal cosa. Y no, no, en efecto, no hay un olor ni bueno, ni feo, ni malo, ni agradable, ni desagradable. Pero ellos le aseveran de que están percibiendo algo. Guau. Es la fantosmia. ¿Eso hay que tratarlo, doctor? Claro que sí. En primer lugar, como empecé diciendo, el hecho de ser uno de los sentidos, de los cinco sentidos que tenemos, es importante porque la falta de olfación viene relacionada con el trastorno en el sabor. Cuando nosotros percibimos algo que es rico, sabemos que al sentir el sabor también va a ser rico, va a ser agradable. O muchas de las veces, cuando está alterado, una simple gripe, usted se sirve un platillo exquisito, pero dice, no le sentí nada. No es cierto. No me sabe a nada. Exacto, no me sabe a nada. Esa es la verdad. Entonces, es importante eso, poder llevar a un estado de equilibrio con el paciente para que pueda tener una vida normal. Realmente, entonces, sí afecta muchísimo la vida, ¿verdad? Afecta muchísimo, ¿por qué? Pónganse a pensar, por ejemplo, en personas que no tienen buena olfación, ¿qué tal un incendio? Y el paciente sigue, la persona sigue, sigue elaborando o está durmiendo y no percibió el humo de un incendio. O el hecho de derramarse alguna substancia tóxica, alguna situación, qué sé yo, envenenante para el ambiente. Todo ese tipo de cosas son importantes. A nosotros nos despierte ese sentido y podemos actuar. Y nos da la alerta. Eso, muy bien. De estar despiertos. Así es. Todo esto, doctor, puede ser las causas, a veces, como usted decía al inicio, pueden ser resfriados, sinusitis, pero también pueden ser otras causas. Hay otro tipo de causas, como por ejemplo una rinitis alérgica, que hemos conversado varias veces, poliposis nasales, el uso de drogas, que importante es eso, se ve bastante en los chicos, el uso de cocaína, el uso del crack, el uso de medicación. Hay cierto tipo de antibióticos, cierto tipo de sedantes, de barbitúricos, el alcohol, la nicotina del tabaco. Hay personas que cuando tienen procesos alérgicos nasales y por lo tanto obstrucción nasal, utilizan con demasiada frecuencia, abusan del uso de vasoconstrictores, por ejemplo. Porque dice, es que eso me destapa la nariz, pero daña el epitelio receptor de los dolores. Mire, qué interesante, doctor. ¿Cómo se llega a diagnosticar la anosmia? La anosmia, definitivamente es la consulta del paciente frente al médico, donde dice, doctor, siento que estoy dejando de percibir los dolores. O sabe que la familia, exacto, que mi familia me dice, mira, qué te pasa, pero aquí hay un mal olor y yo no lo siento. Entonces ya es una situación netamente personal y allí es cuando se hace diferentes tipos de estudios para intentar identificar cuál es la causa. Y son pruebas realmente básicas, ¿no? Y fáciles, como por ejemplo en el consultorio se tiene botellitas con, qué sé yo, contenido con fragancias o gasolina, con éter, una serie de sustancias que uno se les venda los ojos a los pacientes y se les hace que perciba. Y es difícil encontrarse con un paciente que usted, por ejemplo, le pone éter cerca de la nariz y el paciente le dice, no, doctor, yo no vuelo nada. Vamos, que es cosa seria. ¿Se le hacen exámenes de sangre, doctor? Se pueden también hacer cierto tipo de exámenes de sangre porque hay problemas de anosmia que están relacionados con enfermedades sistémicas. Problemas, por ejemplo, también de cáncer, tumoraciones cerebrales. O sea, que tomografías también se le van a hacer. Tomografías, resonancias magnéticas, o sea, todo va de acuerdo a lo que el paciente le dice. Pero si el paciente uno como médico se da cuenta que es posterior a un cuadro gripal, uno sabe que va a dar la medicación adecuada y después automáticamente y paulatinamente el paciente va a ir recuperando la orfación. ¿Cómo se trata, doctor, la anosmia? Dependiendo de la causa. Un cuadro alérgico, intentar dar medicación para controlar la alergia, microcirugías que se hace para controlar la alergia y el paciente es increíble como en el postoperatorio ya mediato. Dice, doctor, gracias, de a poco a poco estoy recuperando mi olfación. Un cuadro, como les dije, gripal, se cura enseguida y el paciente recupera la olfación. Lo mismo, un cuadro sinusítico, dependiendo de la causa. ¿Y si la anosmia es causada por un daño cerebral? Si es que es un daño cerebral, sí, pero no hay cura lastimosamente. Cuando hay un problema traumático, hay personas que dicen, doctor, a raíz de un accidente de tránsito que tuve, desde ahí perdí la olfación. Lastimosamente es duro, pero el paciente se queda el resto de la vida sin olfación. Y por lo tanto, doctor, a la hora de degustar tampoco va a ser lo mismo. También tienen problema, tienen problema, exacto. O sea, va a ser lo mismo que les den una comida u otra porque no hay diferencia. Exacto, así es. Y el paciente tiene que acostumbrarse a vivir así. Es dramático. Yo he tenido en mi consulta gente que llora, llora porque, vamos, es feo, es feo, ¿no? Aquí no nos ha dado gripe y no sentir un olor, no sentir un sabor. Vamos, que es una situación fea. ¿Cuál es la recomendación, doctor, que podemos dar? La recomendación de que cuando aparezca un problema de estos, siempre es conveniente recibir un consejo, una valoración por el médico, en este caso el médico especialista, porque él sabrá determinar a tiempo y poder resolver a tiempo el problema. Qué bueno, doctor, saber que siempre hay una esperanza para cualquiera que sea la situación por la que estamos viviendo. Como siempre, si empiezan a tener estos síntomas, pues quizá acudir muy rápido al médico. Sí, eso es importante, no dejar pasar demasiado tiempo. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Almeida Narváez, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima. Para tu salud.